Todos nos quieren separar No comprenden que no podemos dejarnos de amar Todos nos quieren alejar Y no saben que nuestro amor no se puede terminar Ya basta, dejemos que la gente no entienda nuestro amor Ya basta, déjenos a solas, déjenos tranquilos Se los pido por favor Todos nos quieren separar No comprenden que no podemos dejarnos de amar Todos nos quieren alejar Y no saben que nuestro amor no se puede terminar Ya basta, dejemos que la gente no entienda nuestro amor Ya basta, déjenos a solas, déjenos tranquilos Se los pido por favor